Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Presentamos en esta ocasión el fin de semana dedicado a los perros, un fin de canino muy completo, en el que tendremos actividades en el Palacio del Vino tanto el sábado como el domingo. El sábado ya presentábamos la semana pasada el segundo concurso popular canino, que comienza a las 10 de la mañana con la recepción de participantes. A continuación es el concurso propiamente dicho, con la elección del mejor perro adulto, el mejor perro cachorro, el más pequeño, el más grande, el más educado y el mejor disfrazado. Aprovecho para recordar que ya se están realizando las inscripciones en el Centro Joven, bien acudiendo allí, que está en la avenida Rafael Alberti, o bien por teléfono en el 924-670085. Los datos que habrá que dar son los datos del perro, el nombre, la edad, la raza y los datos del dueño. A las 12 y media, a continuación, después del concurso, mientras los jueces deliberan los ganadores, habrá una exhibición de obediencia, adestramiento y protección, y a continuación a la una una charla sobre la adquisición, crianza y educación de la mascota. Ya el año pasado tuvimos una breve charla, y a todos los asistentes la verdad es que les pareció muy interesante, incluso participaron, hicieron preguntas, y a raíz de esas preguntas hemos decidido sacar esta charla con esta temática, a cargo de don Rafael Espigares, juez también de la exposición nacional. Y a la una y media tendrá lugar la entrega de premios de los ganadores, de los elegidos, entre todos los que hayan participado. Y el domingo, 23 de octubre, tendrá lugar la sexta exposición nacional canina de Almendralejo. Más o menos a partir de las nueve y media a las diez de la mañana, pues ya podrán ir acudiendo a ver los diferentes perros que se presentan, que vienen más de 500 perros de varios países, no solo de España, y de muy diferentes razas. Además, también podremos disfrutar de una monográfica, de dos monográficas, de la American Stamforza y Terrier y del Perro de Agua Español. Al igual que el año pasado, habrá una exhibición de trabajo del Perro de Agua, que será en la entrada del Palacio del Vino, con la piscina, con los andamios, harán esa exhibición. Más o menos la hora será sobre doce y doce y media, pero dependerá también del tiempo, porque está previsto lluvia y, como es en el exterior, pues iremos variando. Bueno, yo le voy a hablar a ustedes de la exposición. Es la sexta que se celebra aquí en Almendralejo, la segunda de la nueva época, y está teniendo un gran tirón popular, no solamente a nivel nacional, no solamente por los perros que vienen, que vienen de muy buena calidad, sino la primera edición de esta nueva era, la gente quedó muy contenta. No, es la primera exposición, la gente quedó muy contenta y la buena gastronomía, se atendió bien, la gente muy amable y vuelven por eso. Entonces, tenemos confirmada la existencia de unos 500 perros, que vienen de algunos países europeos y de gran parte de España. Viene un plantón de jueces, que vienen de Portugal, de Rusia, de Croacia, de Polonia y España. Tenemos también anunciada la presencia de diferentes perros campeones. Unos son campeones de España, otros de otros países, confirmada la existencia de algunos perros campeones de Europa y del reciente campeonato del mundo que ha habido en Rusia. También viene presencia de perros muy raros, que quizás nunca se hayan visto, Azaguaz, Barroa de Tercera, Comondor, Lobo Chocoloaco, Chinecrestado, Corno de Tulear. Luego habrá un importante concurso de presentadores infantiles y juveniles y se hará un registro en Asia de razas. Esto es importante para todas las razas, incluidas, que nunca la ha habido en ningún lado, y ahora voy aquí, incluidas las razas españolas. O sea, era muy triste que se pudieran registrar todo tipo de razas, pero ni Galgos, ni Mastines, ni Podenco, nada de eso se podía registrar, dado que eso se hacía exclusivamente en la exposición de Madrid. Ya hemos conseguido, y se hará en el medio de hoy, por primera vez, un registro de raza. Todos los perros que no tengan pediriris pasarán por un juez, este juez lo examina, y si lo considera, pues ya le da un registro de raza, que significa que en él empieza la genealogía. Él puede cruzar con perros con pediriris y a partir de él ya empieza la genealogía. Pues, lógicamente aquí deben de avisar antes, porque hay que tomar unos datos antes de esto. Para la mente de la exposición hay dos monográficas, la de American Stafford, que ya es tradicional y es muy importante, muy popular, y luego la monográfica del perro de agua, monográfica nacional, que el año pasado hubo una, el presidente es buen amigo nuestro, y es buen amigo de Almendor Lejos, tiene muchas amistades, y hemos conseguido que vuelva otra vez. Bueno, el ayuntamiento ha tenido, bueno, la deferencia de hacer 600 entradas, uy, 6.000, 6.000 entradas infantiles que se están repartiendo, o están repartidas ya todas, están repartidas entre la población escolar de Almendor Lejos. Muy importante que los niños se la pidan a los profesores, porque luego en la puerta nosotros, para no tener problema, nosotros marcamos una sola entrada, niños, adultos, todos, es una sola entrada, para que los niños le pidan a su profesor la entrada. La tienen allí, entonces que se la pidan, por favor. Y son gratuitas, lógicamente. Y como siempre recordad que no está permitida la entrada de perros, que no estén inscritos en la exposición en el circuito. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches. Descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. ¡Suscríbete al canal! Gracias.